Muy buenas tardes. Quiero pedir unos minutos de su atención para explicarles el plan gradual hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México. Quiero iniciar mostrándoles esta gráfica. La línea roja muestra a lo que nos hubiéramos enfrentado si no actuábamos a tiempo. Probablemente más de 60 mil personas que hubieran requerido hospitalización, lo cual hubiera sobrepasado en mucho la capacidad hospitalaria de la ciudad y provocado más pérdidas humanas, aún peor incluso de lo que hemos visto en otras capitales del mundo. ¿Dónde estamos hoy? En coordinación con todas las instituciones de salud pública de la Ciudad y del Gobierno de México y el apoyo del sector privado, hemos ampliado casi nueve veces la capacidad hospitalaria para enfermos de COVID. Hasta el momento, es importante que sepan que sigue incrementándose el número de camas ocupadas. Ahora, si todos seguimos responsablemente con las medidas de distanciamiento físico, en las próximas semanas podremos comenzar a ver una reducción. ¿Qué sigue y qué debemos hacer todos para ir entrando en la nueva normalidad? Como lo propuso el Gobierno de México, en la ciudad debemos actuar de acuerdo al semáforo epidemiológico diario. Este semáforo consta de cuatro colores y abarca seis áreas. El color rojo, el anaranjado, el amarillo y el verde. Y las áreas laboral, gobierno, educación, espacio y transporte público, personas vulnerables y muy importante, el seguimiento epidemiológico. Todos los detalles de cómo pasamos del color rojo al anaranjado, al amarillo y al verde. Y lo que significa en términos de actividades, cada color lo pueden encontrar en el portal de internet del gobierno de la ciudad. Me interesa que hoy nos concentremos en lo que ocurre en este momento en la ciudad y nos seguimos encontrando en semáforo rojo, precisamente porque siguen aumentando el número de hospitalizaciones. Esto significa que las medidas de distanciamiento físico y la sana distancia se mantienen por lo pronto hasta el 15 de junio. Sin embargo, a partir del primero de junio se reinician algunas actividades con protocolos estrictos de sana distancia, como la construcción y otras actividades económicas esenciales. Sé que a las mamás y a los papás, al igual que las niñas y los niños, les interesa saber cuándo regresan las clases de manera presencial. Desafortunadamente, aún no podemos abrir las escuelas, porque esto significaría poner en riesgo la salud de todos. Sé que no es fácil, pero es lo necesario. Como lo indicó la Secretaría de Educación Pública, las clases no iniciarán de manera presencial hasta que estemos en el semáforo verde. Quiero explicarles que este plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México parte de cuatro premisas. La primera es que en esta pandemia mundial, todos estamos buscando un balance entre la salud, es decir, disminuir contagios, garantizar una cama hospitalaria para los que enfermen gravemente de COVID-19 y salvar vidas, y al mismo tiempo el bienestar y la economía de las familias. Lo segundo es que mientras no esté disponible una vacuna o algún medicamento que disminuya la gravedad de la enfermedad, tendremos que mantenernos en este difícil balance. Tercero, esta crisis sanitaria mundial, que también impactado económicamente, tiene que hacernos reflexionar sobre nuestros hábitos alimenticios y la falta de actividad física, la relación que tenemos con la naturaleza, nuestro entorno urbano, nuestra colectividad, nuestros hábitos de consumo y también de los grandes derechos a los que todos debemos tener acceso, como la salud y la educación. Cuarta, debemos mantener las medidas de higiene como una costumbre, el lavado de manos, el uso del gel antibacterial, el estornudo de etiqueta, la sana distancia y el uso de cubrebocas. Estamos pasando por momentos muy difíciles, complicados para todas las familias, a los que han perdido a un ser querido, a los que tienen familiares enfermos y a los que todos los días enfrentan el cuidado de la salud y las necesidades económicas y de bienestar. A todos nos gustaría regresar a nuestra vida cotidiana, pero necesitamos mantener lo que hemos logrado hasta ahora. No aflojemos el paso, cuidémonos entre todos, nadie está exento del contagio y de la gravedad del mismo. Aún es tiempo de quedarse en casa, pero estoy convencida que con la responsabilidad que ha caracterizado a la gran mayoría de los habitantes de la ciudad, juntos vamos a salir adelante.